Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un juego que en apariencia es muy sencillo como jugar tres en raya, pero dominarlo es todo un dolor de cabeza. En años recientes el juego de mesa que les quiero presentar hoy se ha venido comercializando en nuestro continente bajo el nombre de Reversi y el cual yo había conocido ya hace más de una década en el chat mmo japonés Ameba Pigo y al ponerme a investigar sobre él vaya que encontré todo un enredo. Empecemos por su origen, en el año de 1883 dos jugueteros británicos Luis Waderman y John W. Mollet patentaron el juego Reversi utilizando un tablero de damas y las fichas de éste, cada jugador poseía 32 fichas blancas o negras y comenzaban el juego colocando dos de ellas de afuera de manera cruzada o paralela en el centro del tablero. El fin era competir por quién podía poner más fichas de su color sobre este tablero. Este juego fue introducido en Japón a finales del siglo 19 que fue más bien visto como una alternativa de juego que podía utilizar el tablero y las fichas de Go. En 1971 el juguetero Goro Hasegawa retomaría el juego Reversi y le haría dos cambios importantes. El primero fue cambiar las fichas. Ya no serían dos juegos de 32 de diferente color. Ahora sería un juego de 64 fichas bicolor que es compartido por ambos jugadores. Y el otro es la forma de iniciar el juego. Ya no sería posible poner las fichas de forma paralela. Ahora siempre se comenzaría el juego con las fichas cruzadas. El nuevo juego sería bautizado Otelo o como lo pronuncian los japoneses, o cero. En honor a la novela favorita de William Shakespeare de este juguetero, todo un aglófilo. Y bien, todo este rollo me lo ha aventado porque lo que trato de explicarles es que el juego que venden de este lado con el nombre de Reversi realmente es Otelo porque utiliza las reglas de este. Una vez aclarado esto, veamos cómo se juega. Como dije, el tablero es como el de las damas, solo que este es una rejilla de color verde. Las fichas se colocan dentro de cada casilla. Ya vimos la forma en que se tiene que iniciar el juego. Y como es tradición, en los juegos japoneses, comienza el jugador que haya elegido las fichas de color negro. Cuando un jugador coloca su ficha, todas las que hayan quedado en medio se convertirán en las del color de los extremos. Si en un punto un jugador no puede colocar una ficha para crear una línea recta de su color, tendrá que pasar forzosamente, dándole una gran ventaja a su competidor. Como pueden ver, es un juego bastante sencillo de jugar, pero jugarlo profesionalmente es todo un reto, ya que uno tiene que colocar sus fichas pensando en que no le va a dar ventaja a su competidor. El juego tuvo tanto éxito en Japón, que al año siguiente de su lanzamiento ya tenía una asociación nacional que lo regulaba. Y para 1977 ya se estaba organizando el primer torneo internacional, a solamente dos años de su lanzamiento en Estados Unidos y Europa. No será una sorpresa para nadie, pero de las casi 50 ediciones de ese torneo, solamente 11 han sido ganadas por competidoras de Estados Unidos y Europa, siendo los japoneses la nacionalidad dominante en la tabla. Como todo buen juego de mesa, ha tenido sus versiones electrónicas. En 1978, Nintendo presentó su arcade Otelo Computer, un juego electrónico de salón donde dos personas podían enfrentarse en una partida o por primera vez enfrentar a una primitiva inteligencia artificial. Tres años después se lanzaría una versión casera llamada Computer TV, uniendo al Otelo con la historia de éxito de Nintendo. Como te quiero Nintendo. Hablando de inteligencia artificial, el Otelo, como otros juegos de estrategia, ha sido utilizado para mostrar las capacidades de las computadoras y programas de inteligencia artificial. En 1997, el programa Logistelo venció al campeón Takeshi Murakami en seis juegos a cero, convirtiendo al Otelo en uno de esos juegos que ahora es imposible que un humano sea el campeón definitivo. Actualmente existen otras variantes de este juego, donde se utilizan tableros rectangulares o donde caen más fichas. Incluso hay uno que usa esferas para que haya seis jugadores al mismo tiempo. Hay novelas y mangas centradas en historias de jugadores de Otelo. Y celebridades como cantantes, actores e incluso el emperador Akihito, en entrevistas han dicho que es su juego favorito. Si un día lo encuentras en tu localidad, date la oportunidad de jugarlo. Que si bien es un juego de origen británico, se ha convertido en todo un símbolo de la diversión en familia en Japón. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fuck Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. isha , José, 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 José. Adapt Rain. am